En el trabajo en general lo que me gusta son los contrastes, algo inmóvil contra algo en movimiento, algo claro contra algo oscuro y pues siempre para mí algo que va a ser como estético, la calidad de una obra de arte a menudo depende mucho de esta capacidad de enfrentar cosas y tener como contradicción y oposición, como contrastes. Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal amigos de la Jornada de Oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera de Cultura en este diario. Como cada viernes abrimos la conversación para platicar con los creadores, con los personajes, con los hacedores y quienes conforman este amplio renglón al que llamamos Cultura. Playa Concreta es el nombre de la instalación que el artista francés Lloris Gourdel-Brayer mostrará en el Museo Urbano Interactivo del Tecnológico de Monterrey. En ella, una serie de 100 castillos de arena hechos de concreto se acompañan de una ambientación sonora grabada en la costa francesa. La reflexión es múltiple. Por un lado, caben la nostalgia, la ingenuidad, la esperanza, el recordar el mundo y las sensaciones infantiles, y por otro, la necesidad de quien construye por construir a costa de todo, poniendo su interés por encima de un asunto tan primordial como la naturaleza. Playa Concreta, además, responde a un programa de residencias artísticas de la Alianza Francesa de Puebla y las piezas se realizaron en la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño con el apoyo de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Mismo Tecnológico de Monterrey. Hoy me da mucho gusto recibir a Lloris que se conecte este día para platicar un poco sobre el proyecto. De inicio, cuéntanos, Lloris, ¿desde dónde nace o cómo es que se gesta este proyecto? Pues hace, buenos días a todos, ya de primero, y pues sí, hace como cuatro o cinco años que estoy trabajando en el concreto. Estaba más antes de, pues sí, hacía instalaciones o escultura hace mucho tiempo, pero estaba más de 2D, como de dibujo, de pintura, hace como desde, desde mucho y sí, cambió un poquito y desde, sí, cuatro años para trabajar el concreto y quería pensar en un momento, ser muy influenciado por la costa, la playa y es un ecosistema que me, que me influencia mucho, que me inspira mucho, porque creo que lleva muchas, muchas reflexiones, muchas cosas, a la vez bonitas, lindas, como cosas muy duras, como terreno un poquito de, como son fronteras, también en la historia, por la guerra y todo. Y entonces, poquito a poco, quería trabajar en instalaciones sobre la playa, tenía ya varias, como, y estaba pensando también a realizar como esos castillos de arena y poquito a poco trabajando, me di cuenta que había mucho más que decir que una, una simple forma y que podría llevar como mucha, a la vez poesía, como reflexión, reflexiones sobre la materialidad y todo, y también el medio ambiente. Oye, háblanos sobre el concreto, esta, digamos, esta, esta suerte de materialidad que tiene diferentes características para ti, digamos, háblanos del, del, del concreto, el cemento, desde tu perspectiva de artista, por ejemplo, aquí en México hay referencias de artistas como Manuel Álvarez Bravo, que en una primera toma fotográfica, en un concurso nacional, al inicio de los años 30, gana un importante concurso por aquella fotografía, en donde al, al cemento le da estas cualidades de sí, de dureza, de, pero también de flexibilidad. ¿Qué pasa con este material? Sí, también creo que en, en nuestro mundo moderno, el, el concreto parece como, como una evidencia, como, no una, como algo obvio, no sé, evidencia no tiene la misma, evidencia, no tiene la misma, el mismo sentido en francés, como es algo obvio, que hace parte de nuestro mundo, que es bastante, sí, la, 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 nuestra realidad, y ha sido como muy, no sé, el mundo moderno ha hecho una, una promoción del, del concreto muy fuerte por su caridad. También no, no lleva mucho tiempo, el primer, pues el concreto sí, viene de los romanos, los primeros, pero no, no estaba concreto armado y se ha sido olvidado durante mucho tiempo, aparte de como adobe y cosas así, pero el concreto armado lleva apenas, un poquito más de un siglo, ha sido como inventado en Francia y han hecho así, haciendo puentes y bases, casas y todo, pero en realidad es muy poco y, 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 y también tiene que, tiene muchas caridades, porque se puede, pues, construir una casa muy rápida que va a ser Missouri y todo, pero también tiene su, tiene su, ¿cómo se dice?, su parte oscura, que, que, porque necesita mucha, mucha, mucha material y también cambia, cambia todo la, la, cambia mucho el, el paisaje. El ecosistema. ¿Cómo, cómo se contrapone este material o qué juego encuentra con el asunto de la playa cuando pensamos que es un ecosistema, digamos, tan dúctil, tan bello, tan, digamos, tan, tan cercano a lo que es lo natural, a lo, a lo, a lo primigenio? ¿Qué juego hay entre estas dos? Este juego es lo que me parecía interesante y, entonces, encontré en eso una, un, como un tipo de círculo que, en, pues, la, en las playas francesas, por ejemplo, es una, también aquí es un poquito diferente porque no es la misma historia, no es todo, pero en Europa, en, en la segunda, en la segunda guerra mundial construyeron muchos, muchos, pues, no llamamos blocos, blocados como bunkers, que se llama la pared del Atlántico, el muro del Atlántico, que los alemanes construyeron en todas las playas para proteger las costas de una posibilidad de invasión americana, inglesa o no sé qué, y, entonces, todas las playas han sido, han sido rellenas de, así se llamaba el Betonton, el concreto, creo que es un ingeniero alemán, pues, y utilizaban también los habitantes de cada, de cada ciudad para construir este, este sistema de defensa, pero este sistema de defensa necesitaba, para ser concreto, arena, entonces la arena se queda, pero de otra forma en la playa, molestando, claro, el paisaje, pero ahora también desde un punto de vista de niño, porque hay, pues, hay muchos que han sido destruidos y que los quitaron y todo, pero también hacen parte de la historia, entonces ya están un poquito como patrimonio, y también habla solo, sabes, con un punto de vista de niño, te imaginas la guerra y todo, es muy, pues, esa cosa fue, creo, sí, claro, una influencia, y también tiene algo también estético, y que lleva muchas cosas bien profundas, y entonces, en eso sí, la playa, también con esta nación de horizonte, de como un mundo así, puedes ver algo que es el infinito en la imaginación, y entonces creo que sí, es eso, en eso hay muchas cosas fuertes, fuertes, y, pero otra cosa también, aparte de la guerra, de esas instalaciones, son también como todos los diques que se pueden construir en la costa para, otra vez, intentar controlar el medio ambiente, pues, la naturaleza, como las olas, para que los barcos salen bien tranquilos del puerto, de los puertos y todo, entonces son esas influencias de, bueno, cómo utilizamos el material en concreto en nuestra vida, y, pues, sí, fue un poco, fue la referencia y esta connotación un poquito irónica a todas esas cosas, haciendo castillos de arena, que ahora va a ser un juego de niño, pero dándole una, sí, una, este estético, un tipo de instalación, así, así un poquito fría, y móvil, y eterna. ¿Qué particularidades encuentras tú en la costa francesa, pero también en la idea de que esto puede ser universal, que la misma problemática que atraviesa esta parte del mundo encuentra resonancia, por ejemplo, en México, con la devastación, con el privilegio que pueden tener el asunto como el turismo y los empresarios del turismo, que se les abren las puertas en estos lugares? Totalmente, totalmente, la cosa de, también la referencia a la, a la, a la, como la, la, la gestión inmobiliaria, las construcciones, y claro que una, que da mucha cuestión, aparte de la extensión de las ciudades, que también este color gris, que es muy típico también de la extensión de ciudades, claro, como México, o también en los afueras de Puebla, en, en muchas ciudades, pero no solo en México, en, en, en América Latina, y también en otro país del mundo, y, y también, pues, la cosa también turística, y cómo utilizamos la playa para hacer, y como ciudades como Cancún, que han crecido en cuarenta años, así, desde la, pues, digamos, la nada, no, porque había vida, pero no tenía nada que ver, y entonces, aplastaron todo para hacer estos ejercicios enormes, para proponer un, un trip a los, pues, a los turistas extranjeros, pero como mexicanos también, entonces, sí, está, también la idea de hacer esta, esta licencia aquí, todavía hay que, hay que, hay que investigar y todo, pero es, porque tampoco no he tenido tiempo de ir mucho a la, a la, a la costa. Sí, en viajes antes sí lo hacía, pero tenía que, tengo que, que que regresar para un poquito, pero también cambiará muy rápido, eso es la cosa, es que hacemos, construimos cosas en dos años, un año, seis meses, que se van a quedar hasta durante siglos, y eso, eso es interesante, claro, que es, tiene esta, esta resonancia, porque eso, la, como molestamos a la costa, es, es internacional, cada país tiene su especialidad, pero por ejemplo, en esa, hay algo que ha sido, creo, algo bueno, pero también que tiene su historia, que se llama la ley litoral, donde no se puede ahora construir, eh, entre una banda de trescientos metros, entre la tierra y la, y la playa. Siempre sí, hay como, ayuntamiento, se puede arreglar, sabes, la corrupción también existe en Europa, pero es bastante difícil, y no puedes, por ejemplo, si caminas en la costa, no puede ser parado, no puede, un hotel no se puede comprar la playa excelente, es el barcelo. Por ejemplo, si vas a Cancún, hay dos playas públicas, pero no te puedes bañar si no estás en un hotel casi. Sí, es en todo este mundo. A este mundo un poquito sí que, tampoco no es, quiere decir que no hay que hacerlo, porque el turismo es algo que, es muy, es muy complicado, es un problema, son problemáticas sociológicas, se llevan muchas cosas también, y un país como México, pues como muchos países necesitan el turismo también para, entonces no es como decir sí, no hay que hacer eso, o hay que hacer eso, o no hay que hacer eso, es como, ok, tenemos unos problemas, y quizás, creo que ahí se puede cambiar unas cosas, de concebir el alojamiento, los edificios, pues. Oye, ¿y cómo es que aterriza la exposición? ¿Cómo se despliega la instalación? Estos 100 castillos de cemento, todos son iguales, ¿cómo es que la instalas aquí en el museo? Pues, construimos, entonces los, pues, tengo ya un dibujo hecho de, de castillo especial, que no es un castillo encontrado en un mercado, y es un castillo, pues, es un dibujo que, como si de ironía, había dibujado como de, con un tipo de, de dibujo arquitecto, con, lo llamé, lo llamé como castillo perfecto, con medidas así, de 15 centímetros de base, de diámetro, como de base, y entonces de altura, y con con ángulos específicos, pero también, entonces, a partir de eso, construimos como moldes, y gracias al TEC de Monterrey, pues, hemos hecho como, ya, ya lo había hecho en Francia, pero ellos también tienen estas máquinas, una impresora 3D, así, que permiten hacer como moldes, y entonces, hacer esos moldes en 3D, entonces, a partir de esos moldes, hacemos una mezcla, que tiene que secar bastante rápido, es una receta secreta, especial, y, para que saquen rápido, pero todos son diferentes, no es, parecen iguales así, de lejos, pero, hay unos que se caen un poco, que están, tienen defectos todos, y entonces son únicos, digamos, eso es, y entonces lo instalamos así, hacemos la, los números, hay que, pues, todos los, los castillos, los numerotamos, con, 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 con tinta, y pintura, y todo, ponemos un sellador, para que se protegen, que se van afuera de, de, de porgo, y todo, también, así, tiene un pequeño efecto satinado, que le da un poco, también, de brillante, que evoca un poquito a la humedad, y al agua, y entonces, no es anti brillante, pero es como, así, finito, y, y también, adentro, ponemos una luz, un sistema de luz, como, como independiente, y, y, y le da, le da una, también, una connotación, un poquito, como un fuego de playa, pero, inmóvil, que no tiene movimiento, y entonces, también cambia mucho, del, de día, y de noche, por ejemplo, ayer montamos, hay quizás alegritos de hacer, pero, ayer, por la noche, regresé al museo, para ver cómo, cómo funciona de noche, y, no tiene nada que ver, es, es, se cambia mucho el ambiente, pero sí, entonces, hay que, hay que, es como, la idea es como, entonces, es como consideramos este material, así, que tiene que ser un poquito así, de, como sin desordenados, ponemos así, pum, 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 como una acumulación, así, como se ven las piedritas en las obras, por ejemplo, así, pum, para también, evocar, como a veces, no tenemos respecto por el material, y todo así, pum, de casualidad, claro, claro, que sí, es controlado, porque, no tiene que, tiene que tener, como, un tipo de, pues, estetismo, ¿no?, es una obra de arte, y, y, entonces, sí, es una acumulación así, en el medio, y, la luz, la luz, hacemos los castillos, ponemos la luz, y, también, hay esta, esta grabación, que viene, que es una grabación de, como lo estaba explicado, que ha sido grabada en, en Francia, en la costa, en 2020, es una grabación así, es como, hay las olas, los, los gritos de los niños, es bastante fuerte, pues, hay también los, como, los niños que gritan, que es algo muy positivo, que también hay, este sonido bien, como se dice, bien luz, con muchos bajes de los, de las olas, que tiene un cierto, no sé, inquietud, se dice, ¿no? Sí, 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 con un cierto ritmo. Un cierto ritmo, pero también, que puede ser considerado como un tipo de amenaza, porque es bastante potente, y, entonces, hay contra, hay como oposición así, en el trabajo, en general, lo que me gusta son los contrastes, algo inmóvil, contra algo en movimiento, algo claro, contra algo oscuro, y, pues, siempre, para mí, algo que va a ser como estético, la calidad de una obra de arte, a menudo es muy, depende mucho de esta capacidad a enfrentar cosas y tener como contradicción y oposición, como contrastes. Qué bueno que lo mencionas, Lloris, porque quisiera saber cómo se inserta playa concreta, en, digamos, en tu, en tu, en tu trabajo general de artista, en, en qué momento se encuentra playa concreta. En mi trabajo en general, no entiendo muy bien la pregunta. Digamos, si pudiéramos hacer un, una línea del tiempo de, de tu, de tu obra, de tu trabajo personal como artista, en qué momento se inserta esta, esta pieza, qué representa para ti el hecho de que estés ahora en México exponiendo. Pues, es una, es todo un desarrollo, no es como un punto, no es, esta instalación ya la tenía pensado desde mucho, ya hice una, una exposición en Marsella, pues, al principio tenía que ser en 2020, pero la hicimos en 2021, gracias a la pandemia, y, pero ya estaba trabajando en esas, en esas cosas, así que es una, es como una evolución, y ahora tiene un espacio diferente, con más castillos, con una grabación diferente, en un contexto, en Puebla, que no tiene costa. Es también la idea, es como hacer como cosas de playeras, pero dentro de una ciudad que no tiene costa, que está bastante lejos del mar, y dentro de un museo, que es muy, que es muy bonito, que tiene un espacio así, bien grande, y quizás demasiado, porque es, es bien pesada, casi una, pesada, entonces una media tonelada la obra, en total, es, tiene esta cosa bien pesada, pero como el espacio es bien grande, es muy, está en el medio de eso, entonces, es como, no es, es una, el seguimiento de, de, de proceso, pero también trabajo en otras cosas, haciendo, hago así también, trabajo un poquito la cerámica, sigo trabajando en volumen, pero quiero irme en otras cosas, entonces me voy a guardar el concreto, pero voy también a cambiar unas cosas, unas cosas, pero, pero sí, es como, no es un punto definido, pero es una transición, lo veo más así. Algo que corta transversalmente. Oye, Lloris, ¿y cómo es que se da esta, esta inclusión con el trabajo con la Alianza Francesa de Puebla? ¿Abres tú el, el, el proceso de residencias artísticas? ¿Cómo es que surge la invitación? Es, pues, ¿quieres saber más de cómo se ha construido esta residencia? Pues, tenía, tenía ganas de, de, de trabajar aquí en México, hay muchas cosas que me, que me inspiran aquí, pues, estaba un poquito bloqueado gracias a la pandemia y con un trabajo que tenía en un centro de arte, y, pero también quería, quería hacer cosas, quería cambiar, y me puse en contacto con Leticia y la coordinadora, y hemos hecho un trabajo desde como un año, así trabajando, ¿qué podemos hacer, Nana? Yo luego, entonces, propusía unas cositas y poquito a poco, así, de adistencia, venía a visitar también en julio para encontrar gente, Leticia me puso en contacto con muchas personas, entonces, poquito a poco, sí, lo, lo hemos realizado, pero sí, es un trabajo de un año, bueno, pero entonces sí fue a mí como, a mi iniciativa, y así es, y es muy, creo que pueden hacer también residencias muy buenas, las condiciones también de, de, de trabajo son muy buenas, y creo que Puebla también necesita, necesita tener más arte, porque es una ciudad que merece, que merece, creo, tener más arte, porque en comparación, pues, es absurdo comparar, pero se ve que con mucha gente, es una ciudad grande, creo que puede, puede tener más cosas. Sí, 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 tienes razón, porque, pues, el renglón de esto que llamamos arte contemporáneo ha sido mucho hecho a un lado, había algunas bienales, había algunos espacios que cerraron, no por causas de la pandemia, sino por otras razones que tuvieron que ver más con lo político, entonces, sí, es un renglón que ha quedado un poco borrado. Después de Puebla, hay, se abre el campo de México para ti, seguirás trabajando en el país, ¿qué pasa con esa intención? Sí, en febrero estaba trabajando en el DF, voy a, en mayo, en mayo voy a irme a, también regreso al DF con unos proyectos más independientes, un poquito menos, pero que creo que van a ser también muy interesantes, y en junio y julio es bastante abierto para mí, entonces voy a ver, vamos a seguir, pero sí, quizás podríamos hacer otras cosas, no sé, con, con la Alianza Francesa, quizás en otro país, hay unas pistas, pero todavía no hay nada, nada concreto, si me, si, si me permito, si me permitas. Así es, ojalá fuera tan, tan firme todo como las piezas que presentarás ahora en el, en el Museo Tecnológico. Pues ya te agradezco mucho, Yoris, el que nos hayas platicado sobre este proyecto, abre la exposición Playa Concreta, este jueves 7 de abril, en el Museo del Tecnológico, en el Museo Universitario, ya no me acuerdo muy bien de su nombre. El Museo Urbano Interactivo. Así es, es que cambió un poco la fase. Sí, así es que es el Museo Urbano Interactivo del Tecnológico de Monterrey, que está ahí en pleno centro histórico de la ciudad. Así que te agradezco, Yori, seguimos en contacto y nos vemos para ver tú. Gracias a ti, fue un placer, muchas gracias. Nos vemos pronto. Bye, bye. Chau.